Jóvenes del colegio de bachilleres Obregón número 3 ganaron el cuarto lugar en el evento Fórmula 1 en la escuela. La directora del plantel destacó que gracias a este triunfo, los estudiantes de la institución viajarán a la Ciudad de México para buscar el campeonato a nivel nacional. Un concurso a nivel estado pero que se promueve también en términos nacionales, nos permitió ahorita obtener el pase nacional con un digno y muy orgulloso cuarto lugar, pero pues con un gran esfuerzo de parte de mi escudería. Por su parte jóvenes dieron a conocer que esta experiencia dejó resultados favorables, desde conocimientos hasta reforzar valores para su vida y preparación académica. Es algo que nosotros nos llevamos como personas, principalmente un perfil tanto de liderazgo como de emprendimiento, nosotros ya tenemos una idea muy clara. Esforzamos valores como equipo, las responsabilidades, lo que planeamos en cada uno de nosotros, nuestras metas que cumplimos y pues vamos a la nacional. Con imágenes y edición de Emanuel Bracamontes, informó para las noticias. Alejandro Rúm. Gracias. Gracias. Gracias.